Según cifras oficiales, desde el 2015 hasta marzo del 2021 en el país se han practicado 124 eutanasias. 50 procedimientos se realizaron en Bogotá, 48 en Antioquia, 13 en Valle del Cauca, 11 en Risaralda y un caso en Bolívar y otro en Caldas. Datos que abren el debate entre los ciudadanos es de si se deben o no flexibilizar los requerimientos para realizar este proceso. Es una libre expresión, cada persona tiene derecho a expresar lo que siente y si se encuentra enfermo pues tiene autoridad y autonomía en su vida. La verdad no estoy de acuerdo con la eutanasia, no estoy de acuerdo pues porque creo que Dios es el único que tiene derecho sobre la vida. Y mientras la Corte Constitucional revisa la tutela que interpuso la ciudadana Yolanda Chaparro, quien accedió a la eutanasia el 25 de junio para reformar el acceso a la eutanasia y que no sea necesario esperar a que las personas estén en condiciones indignas para que ésta sea aprobada, la polémica hoy es por la resolución 971 del 2021 que publicó el Ministerio de Salud que define cuáles son los requisitos mínimos y procedimientos para solicitarla. La norma es muy aclaradora, es muy aclaradora en términos procedimentales, qué se hace, qué hace cada quien, en qué momento lo hace, cuál es la responsabilidad del que hace cada cosa, me parece que eso es importante porque también se prestaba a muchos malos entendidos. Esta normativa es dirigida a personal de salud y entidades que prestan servicios de salud, establece los requisitos mínimos para hacer la eutanasia, que es tener una enfermedad terminal o agonía, presentar sufrimiento secundario y estar en condiciones para presentar la solicitud de manera directa en el documento de voluntad anticipada. Queda pendiente cómo tratar el tema cuando la persona está en condiciones indignas de vida, pero no tiene la conciencia para poder solicitar. Cuando se genere la solicitud, el médico a cargo debe revisar que sea voluntario y reportar las menos de 24 horas, activar el comité científico y revisar si los criterios del paciente cumplen. De aceptarse el procedimiento deben realizarse en un plazo no mayor a 15 días. Busca poner límites a las barreras que se han establecido para ejercer el derecho a la eutanasia, tales como la objeción de conciencia en el momento de erradicar la solicitud, la objeción de conciencia institucional, la cual no debería ser la objeción de conciencia, es solo para los médicos. Tras la publicación del documento, el senador John Milton Rodríguez, de Colombia Justas Libres, dijo que demandará la resolución porque el Estado debe priorizar los tratamientos médicos.